El Colegio de Ingenieros del Perú fue creado el 8 de junio del año 1962 como una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno, sin fines de lucro y representativa de la profesión de la ingeniería en el Perú. En ese contexto, el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura cuenta con una asamblea departamental, la cual constituye el órgano superior del Colegio de Ingenieros del Perú en nuestro departamento. Además cuenta con un consejo departamental, órgano ejecutivo con autonomía económica y administrativa que representa la profesión de la ingeniería en la región, siendo estos órganos de gobierno elegidos durante las elecciones generales que realiza el Colegio de Ingenieros del Perú cada tres años. Hoy en día nuestro colegio reúne a los profesionales agrupados en nueve capítulos, ingenieros agrícolas, agrónomos, civiles, industriales y de sistemas, mecánicos eléctricos, minas y geólogos, pesqueros, químicos y de petróleo isotecnistas. Además cuenta con cinco comités locales, Comité Local Chulucanas, Comité Local Paita, Comité Local Sechura, Comité Local Suyana y Comité Local Talara, constituyéndose en unidades representativas y ejecutivas del Consejo Departamental en el ámbito de su jurisdicción. El Colegio de Ingenieros del Perú tiene entre sus principales objetivos Impulsar la independencia y el desarrollo tecnológico, económico y social del país, así como interactuar permanentemente con la sociedad mediante el cotejo y análisis de sus principales problemas. Promover y normar el ejercicio de la ingeniería conforme a la moral, la ciencia, la técnica y la función social que a la profesión le corresponde. Promover el perfeccionamiento y desarrollo profesional de sus integrantes e impulsar el progreso de la ciencia y de la técnica aplicada a la profesión. Cuenta con el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, el cual desarrolla continuamente cursos, talleres, seminarios y diplomados de interés. Fortalecer las relaciones científicas, tecnológicas y culturales con instituciones afines. Con el objetivo de fortalecer los lazos de confraternidad e identidad entre los miembros de la Orden y sus familiares, el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura realiza una serie de actividades deportivas, sociales y culturales, como campeonatos, conciertos, talleres de verano y ceremonias por el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Ingeniero, Día del Ingeniero Vitalicio, Día de Cada Capítulo, Colegiatura, la Tradicional Navidad de los Niños y el Brindis Navideño para la Familia Ingenieril. Hoy en día el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura cuenta con una moderna infraestructura al servicio de los colegiados y sus familiares, como son auditorios, una moderna sala de cómputo, plataforma deportiva techada, piscinas, parque infantil y cafetería. Los ingenieros colegiados constituyen nuestra principal preocupación, por lo que nos preocupamos por ofrecer permanentemente una atención de calidad en áreas como colegiatura, caja, asesoría legal del ingeniero, el Instituto de Servicios Sociales y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Asimismo, el Colegio de Ingenieros del Perú, a través de su centro de arbitraje y su centro de peritaje, proyecta sus servicios a la comunidad en general, con eficiencia, probidad y profesionalismo.